Para todos los celosos, con amor Yo tengo a mi morenito, elegante y muy bonito No me deja ni un rato, de cuanto que me queda se pone a reclamar Cuando yo voy al colegio, o si voy al almacén O si sigo con mi amiga, se pone tan celoso y ya no se que hacer Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Ese saludcito, todo el barrio lo llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir Yo tengo a mi morenito, elegante y muy bonito No me deja ni un rato, de cuanto que me queda se pone a reclamar Cuando yo voy al colegio, o si voy al almacén O si sigo con mi amiga, se pone tan celoso y ya no se que hacer Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Ese saludcito, todo el barrio lo llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Si le miro a mi vecino, está nervioso, me visita mi cuñado Se pone loco y me sigue a los dedos, no le soporto, no me deja vivir Ese saludcito, todo el barrio lo llama así Si sigue conmigo, pobrecito se va a morir